¿Cuál es la verdadera condición del estadio El Campín? El IDRD le respondió a la personería, aseguró que el sistema de pararrayos cumple con las normativas. ¿Qué más dijeron, Nicole? El IDRD, además de asegurar que tienen un sistema de pararrayos funcional, afirma que la estructura del estadio es segura para continuar recibiendo ciudadanos en sus tribunas. La personería de Bogotá hoy alerta sobre riesgos de seguridad y convivencia que se deben superar de manera urgente. Ante la alerta encendida por la personería de Bogotá sobre el posible riesgo que podrían correr los asistentes al Campín durante una eventual tormenta eléctrica, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte le salió al paso a las críticas. Básicamente tienen un área de cobertura de 55 metros que cubren la totalidad de las tribunas, tanto oriental, occidental, norte y sur, y por lo tanto todos los asistentes al estadio estarían protegidos en caso de que se presente un evento fortuito como un rayo. Otro asunto denunciado por el órgano de control son las imperfecciones en la estructura del estadio. El IDRD afirma que han velado por la seguridad de cada ciudadano que ingresa, sobre todo en las graderías. Temas como las grietas, las humedades o la capacidad del estadio han sido muy estudiadas por parte de los técnicos y tenemos claro que la estabilidad del estadio y el refuerzo estructural del mismo soportan perfectamente la capacidad de asistentes. En los próximos días se realizará una mesa técnica en la que se revisará el listado de problemas reportados por la personería de Bogotá. ¡Gracias!